Estamos en la consulta con la doctora Yuli y quiero contestar las siguientes preguntas. Viviana Ortega me dice, ¿los anticonceptivos pueden causar infertilidad? No, Viviana, acuérdate que la infertilidad que causan es totalmente reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que es por un tiempo limitado. La único anticonceptivo que causa una fertilidad indefinida es la vasectomía o la OTB, que es la oclusión tubarica bilateral. Paola Aranda me dice, ¿es posible quedar embarazada si tomé la pastilla del día siguiente? Paola, la pastilla del día siguiente es solamente para emergencia. No lo debes de utilizar como un método anticonceptivo. No es tan efectiva y tiene solamente el 75% de eficacia. Por lo tanto, no impide el embarazo si tuviste relaciones en tus días fértiles. Es solamente una posibilidad de aminorar ese chance. Luz Mota dice, ¿cuánto tiempo tarda en recuperarse la vagina tras un parto? Luz, realmente no necesita un tiempo para recuperar su elasticidad. Sin embargo, se recomienda que no tenga relaciones hasta después de los 40 días, que es cuando realmente el útero involuciona y se coloca dentro de la pelvis. Tatiana Vázquez me dice, si tuve un legrado, ¿puedo volver a embarazarme? Por supuesto, Tatiana. Lo que hacemos con un legrado es solamente quitar la capa superficial del endometrio. Sí te recomendamos esperarte tres meses. ¿Es normal presentar coágulos en la menstruación? Me dice Laura Torres. Laura, no es normal tener coágulos. Tu menstruación debe de ser súper fluida. Siempre es de más a menos. Los primeros días tenemos mucho mayor sangrado y después se va a ir aminorando hasta que quedes completamente seca. Y lo normal es que menstruemos entre uno y siete días. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en La Consulta con Yuli. ¡Gracias!